El 30 de abril es el día de la salariado rural y también se toma como feriado no laborable para quienes ejercen esa actividad. Lo piensan hacer en la rural del Prado el 30 de abril a partir de las dos horas. Va a haber todos los costos de alimentación y de traslado que van a quedar a cargo de los organizadores. Y desde ya invitarlos a todos los que quieran participar, productores, familiares, asalariados rurales y todos los trabajadores del campo que nos hagan llegar, nos están pidiendo una lista preliminar de posible el 11 de abril, más o menos nombre y teléfono de quienes pueden concurrir. La idea es salir de acá el 30 de mañana y volver en la noche después de los fogones. El cronograma más o menos es almuerzo, va a estar después el Presidente de la República y dos o tres oradores más y terminaríamos de tarde con unos fogones y folclores de intercambio. El año pasado eran cerca de 700 personas y se aspira este año llegar a los mil asalariados y trabajadores del medio rural.